Es que son unos desgraciados, tío. Hiciste tu camp. Es que tal cual, ¿eh? ¿Quién está disparando aquí? No sé, no sé. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bug! ¿Pero quién le dispara, tío? ¡Mira, mira! ¡Este bajo tierra, tío! ¿Qué le pasa, tío? Muy buenas, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Falla 76. Estamos aquí un día más después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Y veis aquí el bugazo ya de primeras. No se defrauda aquí con nada. Ni con el saludo se defrauda. A ver, seguiré caminando. Nada, te caes fijo, tío. A ver. ¡Uy! Ahí vas, hombre, claro. Pero aquí hay agua. Me parece que vas volando, loco. Sí, volando me acabo de matar. Bueno, pues... El plan de hoy es ir a... A buscar tesoros, ¿no? Bajo tierra. Sí. Prepararnos para Wastelanders. Sí, porque mañana sale Wastelanders y... Pues se viene algo fuerte, al parecer. Yo no lo he tratado del todo, pero... La que podría ser la última expansión del juego. Vamos a la junto a la topo. A ver si puedes comprar... El ticket especial este. Voy yo a donde viajar. Igual sacrifico un tablón que tengo aquí de tres estrellas. Esto lo tengo roto. ¿Qué hiciste? Yo nada. Nada, nada. La clásica. Yo nada. No sé, tío. Está explotando cosas. 36. Espérate. ¿Tengo algo más o no? Es que si jodo el tablón ya puedo pillarlo. Depende de cuánto te cunda. Yo por los vídeos que vi no... Tampoco hacía... ¿Qué habilidad tiene? Es triple, pero ¿qué hace? Nocturno... 40% más de velocidad a golpear. Y más uno de resistencia. A ver, lo de la velocidad está bien, pero es una puta tabla. Si no está mejorado, no... Viene con pinchos, ¿eh? Yo lo vendería, pero no por conseguir la caja, sino porque realmente es peso extra que... Nada, me he pesado uno. Vale, da igual, lo voy a vender. Solo por la caja. No sé, como quieras, ¿eh? Yo... Es que no... Si es un arma mediocre, no... Voy a probar esta puta mierda, a ver qué me da. Igual no es lo que se dice. ¿Cómo se llama? Lo último. Selección misteriosa de... Es que no sona bien ya de principio, tío. Suena a los caramelos que te ofrecen al salir del cole. Tío, me imagino, Ana, que me da, yo qué sé, dientes de Wendy o así. Y me quedo pensando en plan, ¿qué cojones? Vamos a ver, vamos a ver. Va, venga, le doy. ¿Qué te digo? Barreta, triple legendario. Es una puta tubería. Buah, qué hijo de puta, chaval. 30% más daño a calcinados. Ya fue la primera habilidad que leí. Devuelvo un 50% del daño cuerpo a cuerpo al bloquear. Y recibo un 15% menos de daño al bloquear. Vamos, que este arma solo sirve para defenderse. Creo que es la peor combinación que vi en mi puta vida. Mi maloco, pero tú miras el arma y es... Bueno, iba a faltar a los gitanos, pero... Creo que la selección misteriosa es cualquier cosa. Cualquier triple, o sea, cualquier triple aleatorio. Es que no saben qué inventar, tío. Es que son retrasados. Los de VTZ son retrasados, tío. A ver, dale. A ver, me bloqueé a macho. Ah, sí. Bueno, ahí no bloqueo nada, ¿eh? Ahí sí. Hay que dar un pelín antes. Oye, yo te veo bien. Sí. Hay uno que reconozco. Que está cerca de la cima del mundo. Se llama mapa del tesoro número 2, división salvaje. Tienes uno. División salvaje. Ah, vale. Número 2. Sí. Ese se reconoce. ¿Es donde están los supermutantes? Hay que buscarla. En las cabañas. Vamos a la cima del mundo. Y ahí vemos. Tiene pinta de que es en una zona de tren. A ver. Encima del mundo. Mira, puede que sea en la estación... No, campamento sur de los devalladores. Tiene pinta. O quizás NFA regional 98. Uno de dos. Vamos a ver. Sí. Aquí no hay antenas. O sea que... Pero ahí abajo sí. Es más para abajo. Sí, es más para abajo. Sí, sí, sí. Que lo encontré. ¿La estás viendo? Sí, sí. Esa... Mira. Estoy convencido que lo vamos a encontrar pronto. Eh. Agallas. Agallas, agallas. ¿Qué dices? Es un 22. Ah, ya me acuerdo. Una vez empezamos aquí un vídeo. Y me morí tres veces seguidas. Una cosa así. Ah, hay un centinela. Sí, el puto centinela asqueroso, tío. Está ahí. Le estoy disparando. ¿Dónde? Súbete aquí. Ah, hostia. No lo veía. Súbete al bus. Que desde aquí le damos. ¿Tú crees que puedes subirme al bus? Sí. ¿Cómo? No tienes... ¿Con poderes? Que no puedo saltar, tío. No, pero por el capó no puedes. ¿Eh? Pensaba que había un capó de este fácil de escalar. No, no. Bueno. Bueno, vamos. Vamos allá. ¿Dónde mierda está? Pues sí que es verdad que aquí moriste pronto. Está por aquí. ¡Aquí! Cuidado que explota. Pero bueno. ¡Hostia, claro! ¡Hostia, claro! Siempre se te olvidas. Siempre, tío. Esto es lo que es lo que... ¡No! Este enemigo... Mira cómo espera, cabrón. Es la mayor troleada del juego, este enemigo. Mira, otro mapa del tesoro. Perfecto. Vale. Pues ahora que está todo localizado. Ponte en posición. Detrás de la antena. Ah, es más abajo, eh. Es más abajo. ¿Todavía se ve la cima del mundo? No, no. No se ve la cima del mundo. Se tiene que ver. Mira. Si pones el mapa, ves esa cosa gris. A la que me voy a subir ahora. Claro, está justo aquí, tío. Fíjate. Es esto. Esto es la zona de vagones. ¿Y hay una de robots, chaval? Exagerado, eh, tío. Gusteado el tesoro, tío. Pues sí. No se puede comer un robot, tío. Tengo hambre. Igual, si bebes el aceite, te mites. Cuidado que son potentes esto. Sí, hombre. No lo dudaba. Eso es porque Bethesda los hizo así. Los hizo duros e invencibles. Sí, a propósito. Odio la forma de disparar de los agallas, tío. Sí. Parece que no tiene cadencia hasta que tu vida dice adiós. Pero hay muchísimos. Hay otros dos aquí. Hostia, sí. Otro suelo. ¡Uy! ¡Ay! Vallas para comer. Eso está de puta madre. Inflante a vallas. Ah, no. Zarzamora. Bueno, pero eso se puede comer, ¿no? Supongo. Todo lo que sea planta se come. Vale. Este es el arco que te decía, Borja. Si pones el mapa... Probable de enfermar. Es 4%. Ahí voy. Aquí, Borja. Este es el arco. ¿Me ves? Sí. Sube aquí. Se mira, ¿no? Hay más. Hay más agallas. ¿Cómo voy a subir ahí, Dain? Estás loco, tío. Hay más agallas y más cerebrobots. ¿Por qué hay tantos rats aquí? Ah, por barriles. Notas, notas, notas. Vale, el cerebro fuera. Es aquí, tío. Sí, es aquí al lado. ¿Dónde? Uy, no habrá falta una pala. No, tienes que acercarte. Es como un montículo, creo, de tierra. Es aquí. Es aquí, ¿no? Sí, aquí. Aquí, Borja. Ah, hostia, vale. Sí, tal cual. Es este. Sí, ¿qué? Ah, no hay cosas. Plan de extremidades, cual almacenaje de extra, trampero añadido. Una puta mierda de mapa. Sí, la verdad es que fue un poco mal. Rifle artesanal. Un plano. Pierna izquierda. Psico mejora. Eso sí, da muchas costas. Reloj de bolsillo. Nada, chatarra. Pero bueno, estuvo gracioso buscarlo. Sí. Vamos a acabar llenos de mierda. Ah, mira, rifle de palanca es legendario. Eh, Borja, mira que encontré. Hostia, con rifle de palanca con habilidad verdugo. Es buena. A ver, a ver si me dio un arma a mí. Me dio un subfusil, pero era normal. A mí legendario. Y ni tan mal, ¿eh? Yo diría la ciénaga, que está cerca de mi camp. Cerca de Murk. Y más o menos la ciénaga sencilla. Yo el 1 no lo entiendo de la ciénaga 1. Eh, hay más. A ver, espera. El 3 tampoco. Y el 4... Yo tengo 1, 3 y 4 también. El 1, sí. ¿Y por qué no vamos al valle tóxico? Borja, es muy fácil, ¿eh? El 1 es muy fácil. Fíjate, es la central nuclear que hay en la ciénaga. Solo hay una. Bueno, pero está a tomar por culo, ¿eh? Eso es el este y es una cabaña. Pero mira. Va, vale. Espera, te señalo en el mapa. Sí, sí, gustamos. La central eléctrica Thunder Mountain es esto. Y está al este. Espera, ¿dónde mira está la central? Está al norte de mi camp, justo. Vamos a mi camp. Vale, sí. Vamos al este y eso tiene que ser una cabaña. No sé cuál. No, pero al este está la central. Eso tiene que ser a la izquierda, ¿sabes? Claro, tiene que ser al oeste. Tiene que estar por aquí el camp. A ver, hombre. Me cago en la... O sea, hacia la izquierda. Sí. Por aquí. Por ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a mi camp. Un poco de agua. Es que no veo la central aún, tío. Peleando con un oso. Ah, hostia, creo que en la casita esta, tío. Casa modelo Excelsior. Igual es esa, tío. Pon una chapa. Voy a hacerlo rápido. Por ejemplo, me están poniendo fino. ¿Por qué te metes con ellos, tío? Yo aparecía ahí y no me metí con nadie. Claro, pero es que yo tengo que hacerlo. Eres el peleas. Mima, aquí hay... Mima, pegesapos, hay tres. Ah. Infectados, eh. Y resplandecientes. Sería una pena que no te ayudara. Hostia, Dani, y un cangrejo ermitaño. Ahí voy, espera. Vente, 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 que hay aquí la de Dios, eh. Se están pegando. Tío, no sé dónde estás. ¿Dónde carajo estás? Haz un gesto, haz un gesto, que no sé dónde estás. Pero hazme deje rápido, cabrón. Sí, pero me dejan el quito pino. G, dale a la G. Dale a control tabulador y ya me gustas. Que me deja aquí, tío. Ah, hostia. Pues estoy... ¿Cómo un gesto? No sé cómo se hace un gesto. G. Ah, vale. Dale. Ni más que ni me lo marca, chaval. ¿Dónde te metiste, tío? Hostia, chaval. Lo acabo de reventar de un toque. Con el explosivo este, chaval. Espera, no mates al ermitaño aún. Ya lo maté, tío, de un toque. Le quedaba poco de vida, eh. Que lo curtieron los pejesapos. Muy bien, Borja. Tío, ¿y por qué te hice un viaje rápido y me dejó en casa de Cristo? Si se puede saber. Es una buena pregunta, Dani. Pero mira esto. Carne, bien, carne, joder. Me va a ir sin... Un montón, chaval. Más carne. ¿Cómo que un montón? Ah, hostia, sí. Bueno. Estoy infectado ya. Sí, has contraído columna... Eh, me mata, me mata, me mata. Has contraído columna fina, chaval. El columna es fina, se lo llaman. Joder, son inmortales, de verdad. Bueno, Dani, ¿y qué? ¿Me cubres o no me cubres? Sí, pero me tengo que cubrir yo también. Porque cómo meten, chaval. Yo parece que no sé si llevo armadura o llevo... ¡Me mata, me mata, me mata! Vima, chaval. Me dejo pillado contra un árbol, tío. Estamos desentrenados, tío. Vima, tío. Desentrenados. Mañana nos vamos a comer un mojón en Wastelanders. Te lo digo. Te lo digo, eh. Yo creo que vamos a comer 15. Así. Uno tras otro. Mira, ya me estoy cabreando. Es que yo no sé mi armadura, tío. Es que este juego está descompensadísimo, tío. Eh, no cojas mi bolsa, eh. ¿Coges? Es mía, ¿no? Ah, vale. No sé. Sí, sí. Ya me pones la mía. Ah, ¿sabes lo bueno del PG-SAP? Porque la carne está de puta pared. O sea, quiero decir... No porque la haya tomado yo. Sino porque es fácil hacerla, ¿sabes? Haces mucha carne. Ahora la gente sabe. No está de puta madre la carne. Eh, que hay otro, que hay otro, tío. ¿Dónde? Joder. Mira, la tiró en la granada. Cuidado. Dale, dale. Dale, cañita. Que si no, a este paso... Dios, ¿cómo corre, chaval? Tú, puto mutante. Eh, mira, mira la sombra. Mira la sombra aquí. Está fatal hecho, tío. Mira este contraste de luz. No corrigieron aún la media sombra. Mira, mira, mira. Mi man, no lo corrigieron. Si esto lleva desde el día uno, tío. Hostia, ahora se... Sí, sí, sí. Eso de que hay media sombra y la otra media luz, sí. Bueno, Borja, importante. Cabaña y... y central nuclear. Básicamente. Yo creo que nos estamos desviando. Hostia, nos estamos desviando. Toma por culo, eh. Es por aquí. Once de aluminio, así de gratis. Bueno. Perfecto. Hombre, aluminio, chaval. Es una locura. Hay unos satélites de aquí caído. Pues a mí doce. Fíjate tú. Tú siempre uno más. Que si... Ocho estimulantes, doce aluminio... Ocho estimulantes. Mato un calcinado nivel uno, ocho estimulantes. Sí. El tema de los estimulantes es que siempre que voy sobrado... No sé qué pasa, que me despisto... Y salga al carajo. Cuando me doy cuenta, tengo dos. Y eso que soy un mutante que se cura solo. ¡Eh! La encontré. Creo que esta es la cabaña. Misma. Perfecto. Se ve la central. Apostaría que es esta. Es que me apuesto todas tus chapas. No hace falta que la apuestes, Dani. Tal cual, ¿eh? De hecho, lo encontré. El montículo está aquí. Sí, señor. Qué instinto. Qué instinto de supervivencia. Borja, ¿ya eras? Eh, mira. Borja. Escucha la transmisión de emergencia del Refugio 94. Vamos, ¿o qué? No. Ni pariendo. Es aquí, ¿no? Sí, aquí. Aquí, Borja. Ah, ahí lo está, vale. Mapa del tesoro conseguí. No. Escopeta. Mapa del tesoro fuera. Bala de 10 milímetros. Más 10 milímetros. Ah, la pistola. Me cago en Dios. Munición de calibre 44. Brazo derecho de trampero. Una pipa. Un revólver añadido. Munición. Cepillo de pelo siempre. Pauperrima esta, ¿eh? Esta yo odio pena, ¿eh? Antes me dio un arma legendaria y esta fue Pauperrima, tío. ¿Qué coño? Porque este... El perro este, tío, viene... Se me pone detrás... Eh... Calma, 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 calma. ¿De dónde salió este bicho? Aquí, aquí. Dani, Dani. El supermutante. ¿Por qué? Mira, ¿por qué solo me ocurre a mí? Por encima no puedo correr. Venga, venga. Voy cargadísimo de peso. ¿Qué me dieron aquí, tío? Borja, el 4 sé cuál es, o creo saber cuál es, el mapa del... Ponle la 100 H4. ¿Te acuerdas cuando tengo un gameplay con Diego? Que... Con Diego, ¿eh? Que había aquí un puente con este autobús y... Sí, el cangrejo, ¿no? A mí me suena un puente y un cangrejo. Pero no me suena que estuviera roto con un río por debajo. Cerca hay robots. Y se cayó... No, no es el del cangrejo. Que me acuerdo que Diego saltara... Saltara y petó con una piedra. Te voy a poner el sitio. Está cerca de aquí, ¿eh? Por aquí. De hecho, juraría que es este puente. Cago en el puñetero. Aquí. Esta parte amarilla que cruza el río. Ah, puede ser. ¿Vamos a estar a la presa o qué? Hago viajar rápido. Son siete chapas. Vale. ¿Y el otro creo que es otro puente? Sí, es este. ¿Sí? ¿100%? 100% no, pero espera, te lo digo ahora. Sí, 100%. Autobús y está roto. Qué memoria fotográfica, chaval. Aquí está el montículo. Espera, tengo tanta memoria fotográfica. Espera. Espera que voy a hacer un chiste. Tengo tanta memoria fotográfica. ¿Dónde estás, Borja? Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Borja. ¿Qué? Tengo tanta memoria fotográfica que te voy a sacar una foto. Chistaco. Chavales, like por el chiste. Yo siempre vengo preparado. Vale. Esta tardamos nada. Un milisegundo. Escopeta, escopeta. ¿Y ya está? A mí me da más cosas. Brazo derecho de armadura para marine. Sí. Otro láser. No quiero más, tío. Otro 10 milímetros, tío. Siempre me da láser y célula de fusión. Siempre. Tío, otro cepillo de pelo, loco. Ojo, que este es sofisticado. No es como los otros dos. Borja, ¿por qué no haces una colección de cepillos de pelo? Cepillo de pelo sofisticado. Ah, no. Son los tres sofisticados, vale. De chiste, tío. Vale. Yo diría que es un buen momento para pasar por el camp. Burgar la porquería. Sí, 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 sí. Vamos a mi camp. Y la otra ciena, o sea, el otro mapa de la ciénaga, creo que sé cuál es. Es un puente, pero no es este justo. Es otro. Sospechaba de otro puente, pero ahora que cubrimos uno, por descarte, tiene que ser el otro. ¿Al oeste está? O sea, está al oeste. Es que fíjate, ese tiene toda la pinta de puente que pasa por encima de un río. No tiene sentido que sea un puente que pase por encima de tierra, ¿sabes? Entonces, como no hay tanto... ¿Dónde dices que es? Ahí, vale. Lo marca. Hombre, podría ser el uno más para adelante, ¿no? También. Podría ser este también. Sí, vamos a los dos. Vale. O sea, el de arriba es el tercero y no es ni de coña, solo hay dos. Porque ya más abajo ya no es la ciénaga, es otra cosa. No, vamos al que dices tú primero. Vamos al área de descanso, Big D. Ya le di. Vente. El tema es que no localiza una antena. Es el problema. Hostia, maté al premio bot, tío. Borja. Pensé que era... Pensé que era una galla. A joder, tío. Siempre te pillan por sorpresa y te cargas al premio bot. Eh, puede ser este, ¿eh? Esto es una vía del tren. Ah, sí, puede ser, puede ser. A ver. Siempre lo di al mapa en vez del mapa del tesoro. No creo. No creo porque si no ponen como referencia este raíl que hay por encima, que es bastante llamativo. Mira, Borja, tienes setas aquí. Vale, espera. No, no es, no es. No es porque el coche está volcado y tenía que estar de pie el coche. ¿Dónde hay? Ya los pillaste. Ah, hasta aquí. Supongo que será este, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Tiene que haber agujeros en el puente. Tiene que haber agujeros en el puente y furgonetas. Un coche, ¿no? Es un coche, creo. Había una furgoneta y agujeros. Ah, pero se ve la antena, ¿eh? Hay antenas cerca, o sea que pinta bien. Sí, hay un coche, hay agujeros y es este. Sí, es este, fijo. ¿Y dónde tiene que estar? Ah, vale. Ya lo localicé, está ahí el montículo. Sí. ¿Por aquí? ¿No? Está aquí, está aquí. Es este. Ah, no. Sí, sí, es aquí. Es aquí. Es que hace un sol, chaval. No miro nada, tío. Pues sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Mimo, chaval! ¡Hostia, chaval! Mira, mira, mira. ¿Cómo se te...? Atento. Hostia, pues ni tanto. Increíble. Antes lo maté de uno. Porque estabas en sigilo. Puede ser. Mima, ¿cómo se te pasó este bicho por alto, tío? Que lo tenías de frente. No, la verdad que... Porque estaba en sigilo el cabrón, tío. Ahora no vi que me dieron. Cepillo de pelo sofisticado, hostia. Me siento honrado. Pues mira, así con la coña tardamos menos en conseguir... Me dieron planos, creo. A ver. Tardamos menos en conseguir los tres de la ciénaga que el de la otra. Ya. ¿A qué zona podemos ir? División salvaje hay muchísimos. Pero también es enorme. Espera, estoy viendo lo que me dieron. Que por cierto, menudo mojón. Sí, lo tengo. No reconoces una de esas torres. Sí, una de las torres clásicas. Pues buscamos ese. Va. Están al sur. Y un montón de cenizas. Sur. Podría ser por la sede de minería Garrahan o por ahí. Sí. Hacienda. Hacienda Hornright. ¿No? No sé. Voy primero a mi camp. Sede de minería Garrahan. Y luego hacemos viaje rápido. Preparado para ver. Preparado para ver lo peor. Sí, sí. Hace 30.000 años que lo voy. Lo primero que vas a escuchar son disparos. Tú piensa en eso. Ya estoy. Ojo, eh. Espera, dale tiempo. Dale unos segundos. Ya te dije que se iba a escuchar. Es que son unos desgraciados, tío. Hiciste tu camp. Es que tal cual, eh. ¿Quién está disparando aquí? No sé. No sé. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bug! Dale, dale. Vente, vente, vente. Que me está cortando balas. No, se puso bien. Mierda, tío. Se puso bien, tío. Mima, tío. Ya lo verás en el vídeo. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Qué tiene la cabeza? Dislocándose el hombro. Es el estilo de ataque. Me están reventando todos, eh. ¿Pero es quién le dispara, tío? ¡Mira, mira! Ya estoy bajo tierra, tío. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Borja de tu camp es un espectáculo. Me va, tío. Es que es llegar, es llegar y... Bueno. Eh... Localizar la torre. Yo creo que es esa, la otra. No esta que está aquí al lado. La que está en la otra. Yo creo que ninguna de las dos, eh. ¿Seguro? ¿Seguro? Que no se parece a la hija de puta, tío. No. ¿Cuál era? ¿Montro de cenizas? No, la única que tenemos. Número dos. Eh, mira el encriptido. Una criatura. Esto no era el juego. ¡Párate, tío! Espérate. Eh, Borja. ¿Esto no es el evento del Sheep Squatch falso? Sí, ¿no? Lo hizo este chaval de nivel 49. Fijo que empezó a jugar Wild Appalachia. Ah, no pienso ir porque de tres ni pariendo. Ya con cinco o seis, cuando no hacen nada, es imposible. Nah, paso. Vamos a buscar mapas. No quiero... Tío, pero ¿dónde está el...? Es que me estoy quedando pillado ahora. ¿Dónde vi esa torre, tío? Aquí abajo no es la torre esa, ¿eh? Para. No será... No será la cosa esta enorme de... Montblair. Lo que destaca. ¿Dónde? Montblair, donde es Montblair. Montblair es la cosa gigantesca que hay. Supongo que no, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿eh? Ahora, yo creo que es aquí en Rusty Peak. Voy a ir. Ven. Vale. Si Montblair está al sur, Rusty Peak por la zona tiene... Tiene que interesar. Eso. ¡Eh, cabrón! ¿Qué pasa? No le diste. Estoy dándole. Me parecí... ¿Dónde estabas tú? O sea, de nuevo aquí. Porque me estaba cargando el viaje rápido. ¿Otra vez? Porque le diste muy rápido. Espera, venga ahora. Joder. Ahora sí. Una cabañita y un todoterreno. Tiene que ser por aquí. Me cago en Dios, tío. Vale. Cabaña y todoterreno. Barja, ¿tienes munición de 5 milímetros? Porque me vendría muy bien. Sí. 180 solo. Toma. Perfecto. Porque es para la metriadora rotativa. Aquí está. Bueno, hay que visualizar la cabañita y el todoterreno. Sí. Pero claro. Y el cartel. El cartel es importante, que esto es muy llamativo. Sí, sí, sí. Pero tiene que estar por aquí. Adante, ¿eh? Mumbler es muy cerca. Voy a usar mi vista de mutante. Para, el cartel no es este. ¿Qué cartel? No, no, no. Ese que dices a lo lejos. No, no, no. Puede ser, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Sí. No, yo decía este en principio. Pero sí, ese que es el de lejos. Este. Es que, de hecho, aquí hay dos. No, eso es un tejado. Ah, ya sé. Es esta la cabaña. Mira. Y el todoterreno está detrás, fijo. Me la juego. Sí, sí. El cartel es ese. Sí, sí. Es ahí. Es ese, 100%. Hay otra cabaña detrás. Aquí está el todoterreno encontrado. Mierda. Solo se me ocurre meterme por el agua. Bueno, Borja. ¿Dónde estaba? Justo al lado. Aquí está el montículo. Plano. A ver, dejadme. Armadura robótica. Tal cual, mira. Desde aquí. Munición gamma, arma gamma. Justo lo que quería. Vamos, la va a hacer una miniatura guapa. En plan, ¿sabes? Comparando una pantalla. La imagen real con el mapa, ¿sabes? Ojo. A ver. Déjame probar una cosa. Ojo, ¿eh? ¿Qué? Por mí hazlo. ¿Esta mierda solo da cosas legendarias la primera vez o qué? Se me ocurre una cosa. Sí, sí, sí. Se me ocurre una cosa. Vale, pues igual hago una miniatura... Miradamente decente. Que después diga... Menuda puta mierda de miniatura. Sí, tú dices... Menuda puta mierda de comentario. Plano pianos. Plano sintonizador de ondas beta duro. Para metriador láser. Igual te cunde. Igual, sí. Brazo izquierdo y nada más. ¡Eh, vale, vale, vale! El mierda este. El monstruo de Flatwoods. Nivel 30. Pensaba que era algo más potente, Borja. Me cago la puta. Joder, pero es bastante único, tío. Está ahí. Ah, no, el de Flatwoods. Claro. Se fue. Parece que era el de Grafton. ¡Oh, mierda, tío! Está pensando en el tonto de Grafton. Este, la muera de... No, el de Flatwoods, cabrón. ¡Oh, qué liada, tío! Le pudimos haber fundido. ¡Qué pena, hostia! ¿Ves? La falta de práctica. Yo estaba en plan. El monstruo de Flatwoods. ¡Oh! ¡Qué cosa! Impresionante. Claro, es que el de Grafton, tío, era mitiquísimo. Es que, ¿por qué le llaman monstruo de Grafton de Flatwoods? Es, eso. Está fatal, tío. Eh... Bueno, lo que es, tío. ¿Vamos a la misión salvaje, o qué? No, mira. Valle Tóxico 2. Que este es facilísimo. Está al lado de... Pues venga. Haz tu viaje rápido, que yo ya me dejé medio dinero. Espera, Valle Tóxico, ahora donde... Eh, Borja, Borja, Borja. Una noche violenta. Hacemos a esta, fijo. Una noche violenta. Que este es un triple legendario que aparece. Va. Este, fijo, compro el juego por dos euros. Sí. Hostia, está arretado, loco. Nunca vimos tanta gente aquí. Son amigos, fijo. Seguramente. Recuerdo siempre de estar aquí... Nosotros solo tocando. Sí. Nunca vi tanta gente, te lo juro. Ahora prepárate, que el Wendigo fijo que lo... Tal, un disparo o algo. Hostia, mira el arma de este pipo. Mira, mira, Dani. El arma de este pipo. Es una metraladora láser, ¿no? No, no. El de la mochila. El nivel 142. ¿Quién es el nivel 142? Ah, es un hueso, es un hueso. Me tocó una vez. Es un cristal, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Por qué se puso tan psicodélica toda? Ahí está, ahí está. Es doble. No es triple. Ah, está igual. Nos volaron ya, chaval. Brazo derecho de armadura. Es que, qué puta mierda. Eh, Borja. Silenciador Fatman. Cuidado. Ojo. Menos mal que tengo la habilidad de que las armas pesadas no me pesan. Bueno, vamos a por el mapa. Sí, voy a ver lo que me dieron. Es una puta mierda. Joder, qué lamentable. A ver, pero era... Estos son por los tiques. Ya hay que dar por hecho que va a ser porquería. Sí. Mierda, me tome un estimulante. Me cago en Dios. No viene mal, Borja. Para curarte. Sí, estaba fulvida. Ese punto de salud que te faltaba. Está fulvida. La estación espacial está al noreste, pero muy al norte. Más norte que este. Sí. Le doy a donde la granja o... Calcula, dale un poco al oeste, porque está bastante lejos. Logia del oso negro. Vale. En ese sitio te acuerdas también de... Vente chapas, bueno. Pejes de sapos. Sí, sí, sí. Pejes de sapos, eh... Snaligasters. ¿Le diste? Sí. No te mueblaría tener un Snaligaster de mascota en la vida real. Estaría increíble. Le vas a acariciar, pillas cáncer. Clásico. Luego te muerde un pie. Vale, es llegar realmente, es bastante... Tiene que haber un granero. Sí, no debería haber parido por aquí, eh. Sí. ¿Qué te marca? Espera un momento. La letra, que no leí la letra. Este. No, no. Tiene que ser, mira, por aquí. Tiene que ser por aquí, Borja. Desde la izquierda, ¿no? Claro. Eso tiene que ser el este. Estamos yendo justo hacia el norte. Ya, ya. La letra es lo más importante, más que el dibujo incluso. Hombre, claro. Porque como estés mal orientado, tío. Puedes estar una puta hora buscando. Puedes dar cuatro putas vueltas para llegar. Sí. ¿Esto es un camp de alguien o no? No, esto es de su promotante. Es un pack de alguien. Tengo todas las armas un poco rotas, pero ninguna rota del todo. Va a llegar algo importante y se me van a romper todas a la vez. Lo típico. Pero vete rompiendo una a una. Sí. Eh, Borja, no lo mates, eh. Pero este no es premio bot. ¿Qué es esto? Señor Van Nid. Nunca lo vimos. No. ¿Y este individuo o qué? Espera, espera. ¿Me va a lejos? ¡Eh, para! Tírale algo. Tírale algo a ver qué hace. Una mierda, ¿sabes? Munición o... Un mapa. No, un mapa, no, tío. Un mapa, repetido. ¡Ey, mira, mira! Que lo parió de que va, chaval. ¿Le tiraste algo? No. Todo picado en el pavo. ¡Qué cabrón! Pues, igual si le soltabas algo, escapaba. No sé. Señor bandido. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es una actualización porque... Me parece raro que no lo hubiéramos visto nunca. Bueno, recuerda el granero, ¿eh? Para, esto no es la logia. Sí. Tío, aparecimos aquí y dimos un rodeo estupidísimo. ¿Por qué está aquí el granero? O sea, le llamo granero al depósito de agua, en realidad. Sí, es esto. Está como una piedra. Mira, ya sé. Está aquí. Aquí atrás. Me la juego a que es aquí. Es aquí, creo, ¿eh? Espérate. Este que pareció tan fácil, al final dio problemas. Ese ahí atrás, sí. ¿Está lejos? No. A ver, está localizado el depósito de agua, así que... Pero no hay ningún montículo así alto a su lado, tío. Ya, eso es lo que me está rayando. ¿No habrá otro por ahí? Mucha casualidad. Allí, Dani, es allí atrás. Me cago en Dios. ¿Cuál? Más para atrás. Si aquí estaba yo antes, cabrón. No, para allá de todo. El poblado de allá. Y aquí están los dos troncos, los dos árboles. ¿Cómo nos la lía, chaval? Pero espera, espera. Yo creo que tiene que ser algo de aquí, ¿eh? Que no, que no, que es el de allá, ¿eh? ¿Tú viste un depósito de agua por ahí? Tiene que ser, sí, sí. El del fondo, joder. Aquí está. Bueno, digo aquí, pero está tomado por culo, ¿eh? Aquí es donde... Uy, este agua... Uf... Mi madre... Me ha halagadísimo esto, ¿eh? Agua más naranja que... Borja, no se ve la estación espacial ni pariendo. Sí que se ve. ¿Qué va? ¿Cómo no, hombre? Mierda. Tiene que haberse, joder. Voy a poner el puto mapa que me está rayando. Bueno, ya vienen los necrófagos a una velocidad pasmosa. Vale. Ya lo encontré. Ahora fijo. Es el depósito de agua enorme de ahí. Claro. ¿Cuál? ¿Lo que digo yo? Sí, sí. Pero no, me lo señalaste, cabrón. Que llevo diciendo media hora, cabrón. Yo te dije, hay depósito de agua y tú... Este es este pueblo, es este pueblo. Sí, dije, dije que sí. Pero dije que estaba tomado por culo. Claro que es. Tiene ahí detrás todo. Me levantó un clave. Me levantó un clave. De una monstruosidad. Diríjanse al lugar de exterminio y comprueben si los señuelos que hemos desplegado siguen allí. Eso es todo. Su puta madre, chaval. No, la estación espacial está aquí al lado. Fácil. Fácil de reconocer. Sí, sí, facilísimo. Chupado. Está detrás justo, ¿no? Necrófagos que no falten. Vale, se tiene... Joder, mi mamá, ¿pero cuántos hay, tío? Nada, otro. A ver. La estación... ¿El montículo se tiene que ver a la derecha? Sí. El montículo, sí. El... El depósito. Tiene que ser un poco más arriba. Es aquí atrás. Está por aquí, tío. No me jodas. Ah, visualizo los árboles. Sí, sí. Es aquí. Son estos dos árboles de aquí, creo. Es esto, tío. Me cago en la hostia. Qué difícil era, tío. Son los dos. ¿Dónde están los dos árboles? Allá abajo. No sé. Son estos dos de aquí. Son estos dos. Eh, pero aquí hay más. El mapa está mal pintado, ¿eh? Sí, hay... Fue un troll. Sí. Y me está dando una mierda. Pierna de cuero. Dame algo explosivo, tío. No sé. Planos servos asistidos de saqueador. Genial. Láser de ultracita, ojo, ¿eh? Sí. La hostia. Bueno, agua purificada. Ya no hay cepillo de pelo. Eh... No sé cuál es. A ver, he subido a uno de los rollos, pero... Sí, pero... No te acuerdas dónde nos atacó el Behemoth antiguo. Ah, era ahí. Tiene que ser una de esas torres. No hay tantas. O sea, es la zona roja. Pero dónde es abajo, ¿no? Sí. Sigue una de estas vías. ¿No ves que hay unas torres de energía, V, no sé qué? Sí, sí, sí. Pues una de esas. Yo creo que es la V13. Hostia, hay otro que dice de viaje rápido aquí ahora, tío. ¿Nos sigue? ¿A ti? Sí, sí. Sabir está detrás nuestra. Maide, ¿no? Eh, Madi. Madi. Igual es un suscriptor. Te voy a hacer un gesto de... Hola. Es Nadigaster. Eso es bueno para que nos cubra. ¿Te acuerdas nuestro primer en Alicaster, Dani? En el Valle Tóxico. Pues no, la verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo, tío. Espera, yo creo que maté al primero detrás de las cámaras. ¿Qué dios? No, no, no. Fue cuando jugaste con nosotros. O sea, que jugamos todos. Oíste, Borja, este fue exactamente el sitio donde vimos un Behemoth. Tochísimo, antiguo. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo escape por aquí arriba y vosotros estabais ahí. Mira, pues igual es por aquí. Igual tienes razón. Es por aquí, sí. De todas formas, hay otra torre más al norte. Donde encontramos a nuestra... Ah, hostia, Dani. No, no. Es aquí abajo. Sí, sí. Cien por cien. Ahora sí, eh. Ahora... Está abajo, pero quiero localizar el sitio, Borja. En el segundo que se mira desde... Vale. Ya sé cuál es. Desde aquí se mira uno, el segundo es aquí. Si no es aquí, es que... Dejo de grabar, te lo juro. Vale, sí, sí que es. Sí que es, sí que es. Está aquí. ¿Lo encontraste? Sí. ¿El montículo? Sí, sí. No te muevas. Oye, yo que quería subir al tren para ver las perspectivas de arriba. Se miraba bien. Sí, es que coincide. Tío, se olvidaron un legendario en el primer mapa. Sí. Igual fue la suerte de... De empezar. No lo sé. Pero yo tengo que ir al campo a desguazar, eh. Que esto... Se me va de peso, pero vamos. Ala. Peso de más ya. Me dieron una... Calibre 44. Chato de estos. Puedes ir a desguazar y yo sigo por aquí. Ok. Voy buscando el siguiente del pantano. Eborja, ¿te acuerdas del evento armamento desertor? ¿Quieres tratarlo? El que viene en robots. Está aquí a dos chapas. Ya recuerdo lo que era esto, tío. Ya lo recuerdas, ¿verdad? Ya lo recuerdo. Con rabia. Ni ena. Pero piensa que estamos en nivel 120 y 88. Ya no pueden con nosotros. Bueno, somos como Jesucristo. Al centro de investigación de Ramko. Yo voy a coger granada de plasma. ¿Por dónde vienen? Mira, mira el cielo. ¿Lo ves todo verde? Por abajo. No. Por abajo, Borja. Y son muchos. ¿No lo ves? Triple. Triple legendario va, Borja. Mi mal, mi mal. La madre que los parió, chaval. Yo te lo dije. Espera, que me pongo la servo. Pongo la servo que esto no... Hostia, chaval. Lo que meten es de locos, eh. Es inhumano. Y me dan en el vuelo, tío. En el puñetero vuelo, tío. Nada, tío. Ponte la servo. Ponte la servo que si no es imposible. La servo, ¿cómo me la pongo? Me cago en ti. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. Aparece aquí. Ah, viene gente, viene gente. Bien. Hostia, chaval. Vale, vale, vale. Forma de reventar... Nada, y ahora tengo exceso de peso, tío. Esto de la servo y que te quite las habilidades es un... Me voy a coger la chatarra. Ah, no, no tengo, no tengo, no tengo. Que la acabo de dejar. El triple legendario es esto, es esto, es esto. Curtirle, curtirle, curtirle. Cañonero, silenciador. Verdugo, tablón. Triple. Si es triple, me vale. Va a explotar, Borja. Hostias. Es que siempre picas con esos. De hecho, el Cajal este murió. Bueno, Cajal no. Quiachal. Cajal. Cajal la pal. Está Cajal con Wismichu. Haz el click, Ben. Máximo con... Jugando con Cajal. Molaba, eh. Sí. No, este tiene escopeta explosiva, tío. Es que así da gusto. Y de combate, además, el Cajal. No me fastidies. Llevo toda la puta vida jugando y el tío al nivel 69 tiene escopeta explosiva. Venga, ya. Es que esto da asco. Son los trucos, Dani. Los trucos. Da asco lo injusto que es este puto juego. Y a mí me toca un tablón de mierda. Eh, eh, eh. Que está petado esto. Chavales. Que aquí está petadísimo, eh. Estoy matando, eh. Y salgo de la armadura. Bravo, Dani. Bravo. ¿Cómo eran las granadas? Que ya no me acuerdo. ¿Cómo mueren las granadas? Buah. No tengo ni puta idea cómo se le lanzó a la granada. Ah, con el alto. ¿Alto? Sí. Cierto, cierto. Joder. Manteniendo. Es que a mí me da que no jugué cosas después de esto. Bueno, ¿no me dan cosas o qué? ¿Hubo alguno legendario? No. Que yo sepa, no. Yo creo que lo más frustrante de este evento es matar mil robots y que te ponga oleada a uno de tres. Sí. Aquí abajo. No, ya, ya. Ya los veo, ya. Y no sé por qué me disparan a mí, creo que soy el que más cerca está, tío. Buah, chaval. Curten de una forma estos cabrones, que flipas. También te digo, soy el Nicolardo que va cuerpo a cuerpo, tío. Sí. No sé qué pasa hoy, pero hay más actividad con los eventos. Loco, 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 loco. ¿Eso qué? ¿Cuántos hay? Vale, me quedé sin munición de... Nada, yo me voy a dedicar a darle una balita y que el resto haga lo suyo. Balita para coger experiencia. Pero es otro dragón, Borja. Sí. Para disparar y 30 años después dispararle a otro. Me los matan, tío. Ya que has subido de nivel. Perfecto. Eso sí, estimulantes no sueltan ni pa' dios los cabrones, eh. Que va. Total. ¿Y los los usan? Sueltan plomo. Te sueltan aceite si quieres un poco. Otro aquí. Respawnean en mi cara, tío. Yo es que soy el primero que los come, tío. Él es el primero en mirarlos. Sí. Aparte, no carecen de sentimientos estos putos robots, tío. En plan, los miras parados viendo pa' ti y te empiezan a disparar en plan a bocajarro. Ya, porque sí. Me da igual de donde seas, como te llames, si tienes familia. Sí. Ellos te destruyen por igual. Joder, son muchísimos, tío. Nada, tío. Se acabó. Tengo que ir cuerpo a cuerpo, tío. Lo importante es matar a los que tienen poca vida. Porque aunque tengan poca vida, tienen mucho daño. No, hombre. No, hombre, no. No. No hay un legendario, ¿o qué? Tienes que darle ahí con tu super hacha de grovner, Borja. Ya le di, ya le di. Tío, yo quiero un triple, no me jodas. ¿Tienes núcleos de fusión, Borja? ¿Me puedes dar alguno? Tengo... Voy jodido en eso, eh. Pero no estás usando servo y yo estoy usando las servo y disparando con eso. Te doy uno de 100. Tengo solo 200. Sí, dame, dame. Dame porque es munición, eh. ¿De dónde lo tiraste? Aquí, quito el tiro ahora. Te tiro uno ya. Uf, vienen por la derecha. Aquí, Dani. Vienen por la derecha, vienen... Tira granadas. ¿Tienes? Cóctel, Molotov. Mira, todo aporta. No le baja ni para Dios la abierta, güey. Hombre, tenían una metralladora de plasma y la usan ahora. Y yo aquí gastando todo. Este es el nivel. Este también tiene un rifle de asalto explosivo, tío. Todo tiene explosivos aquí menos nosotros. Somos los parguelas. Yo tengo un rifle de pólvora negra explosivo. Ah, qué bien. Y yo tuve una pistola de pólvora. Explosiva. Disparas, quitas uno de vida. Una hora recargando. Vale, oleada tres. Ahí está, mira. No le di, no le di. Vale, vale, vale. Al último toque, chaval. Va, me dio una mierda. No le di. Cuidado, explote. Joder. Pistola de 10 milímetros. Espera que Cajal muera otra vez. Nada, fue una mierda, tío. Vale, al menos son triples. Luego me pillo más cajas misteriosas de esas. Curativo, pistola de plasma. Hoy la tengo con los curativos, tío. Voy para allí, Dani. Voy para la mierda esta de estación. Tío, tengo varios triples. Y no puedo venderlos, tío. Hay un dragón ahí que no usas. Sí. Nada, me da para uno. Ya ha sido eso mañana. Vale. El tema es que no sé si quiero eso o no, tío. Selección misteriosa, tío. Ese punto de que no sabes si quieres o no. Es que me dio una barreta, tío. Para eso directamente compro arma a distancia legendaria, ¿sabes? Triple. No sé. Ah, vale 100, vale 100. No, vale 100. Claro, por eso compensa comprar el de 60, tío. Sí, la verdad es que sí. Lo voy a comprar. Una 40 por el tablón verdura. ¡Porra! ¡Una porra! Te he aumentado un 10% si sufres una mutación. Devuelvo un 50% el daño cuerpo a cuerpo bloquear. Más uno de agilidad. Es que es espectacular. Voy a comprar yo a ver si... Mira, dentro de lo malo, ¿sabes qué pasa? Dentro de lo malo, pierdo 20 vales solo. O sea, porque con la porra gano 40. A ver, eh, módulo legendario. Vale, mañana tengo 120 vales, Dani. A ver, espera. Está bien, está bien. No me voy a quejar. O sea, sí, me puedo quejar, pero... Más que nada porque gasté una de estimulantes en este puto evento. Yo no sé para qué te hice caso, tío. ¿Qué? Que tenía 13 o 14 estimulantes o 15 al llegar al evento. Ahora tengo 7, tío. Pero si yo gasté 3, ¿no? ¿Por qué no te pusiste la servo armadura? Porque no me gusta la servo, tío. No sé si coger la selección misteriosa. Cógelo. Y gastarme una puta burrada de vales. Bueno, como empieza Wastelanders y vamos a tener cosas legendarias a saco, voy a comprar la selección. Hombre, yo ya tengo 3 de 40 vales sin vender. ¡Eh! ¡Hacha de Grognak triple! No. ¡Buah! ¿Qué dices? Estoy flipando, ¿no? Colgado. Recibe un 40% menos de daño al realizar un ataque potente. 50% más de daño a extremidades y regenera un poco la salud al golpear al enemigo. Venga, hombre. Y tú la barretas. Yo con esta puta mierda, tío. Bueno, a ver, creo que es más buena... Creo que es mejor mi hacha de Grognak, pero bueno. Sí, sí. Pero... Pero bueno. Es decir, tengo 2 hachas. Que sí, que sí. Que sí, que está... Tengo 2 hachas de Grognak triple. Y esta es mejor, hace más daño. La otra es... La hacha de Grognak es uno solo. Es solo una... Solo tiene una estrella, tío. Para. Es lo mismo, solo que esta es vampiro. Y la otra hace 50% más de daño. O esté por debajo del 40%. Me cunde más esta que hace 184, tío. Qué puta suerte, tío. Vale, al este. Tiene que estar al este. La quimera hace al este. Sí, tiene que estar al este. Y hay como una cabaña. Y puede que sea este mismo. Es decir... Tenemos al este el bosque. ¿Este es el árbol? ¿Puede ser este árbol? Ojalá. Hay una cabaña también, eh. Eh, una bestia calcinada. Me cago en Dios. Sí, sí, sí. Legendaria. ¿Sí? ¿La matamos? Nah. Pues sí. ¿Cómo no, loco? Legendaria. Se mata. No te acuerdas. Sí, está tirando, eh. Dale con el Gauss. Rachel. Le di. Pero no sé. Le saqué un cagarro. En sigilo, Borja. Ya, pero ni así. Vamos a por ella. Está tomada por culo. Cuando se tumbe. Y ahora quien dispara. Ahora vienen calcinaos. Siempre. Nunca faltan. No, fallé. Falla el dragón, tío. Siempre falla el dragón. Está en tierra. Sí, hay que azascarle. Y ya subió, tío. Pero no me fastidies. No, no le quito nada, loco. Tío, ¿te puedes creer que las volvieran a subir? Pues que no te extraña. Y más, loco. Te juro que nada, eh. Dispando. Sí. Como si le fuera a sacar algo. Como no le tengo el cañón en el ojo. Si eso, el mapa para otro momento. Matamos a este y acabamos. Sí, sí, sí. Sí, porque esto es una locura. Muchísima tiempo. Tío, pero ¿quién me dispara que me hace un daño que flipas? Joder. Qué baje, hostia. Hay 100.000 trillones de calcinaos. 100.000 trillones, hombre. Ahora no sabemos matar bestias. Me quedo un golpe del dragón. Voy a guardarlo. Para cuando tenga poca vida. Que de hecho le hace más daño cuando tenga poca vida. Baja, hostia. Estás ahí planeando, te acercas al suelo, pero no bajas. No le di. La probabilidad del badge ha tomado por culo. Bueno, le quitamos. El problema es que se tiene que curar. Me está cabreando, ¿eh? Solo bajo una vez, un pico segundo. Aparte que tampoco hace gran cosa. Ya se curó, ya está. Tío, es que así es un desperdicio de munición criminal, chaval. Yo si le doy una bala estaría orgulloso. Venga aquí, hombre. Aparte, vuelas chungísimo, tío. Ahí viene, ahí viene. Dale, dale, dale. Dale a tope, porque si no... Que ya se va ahora. Vima a los rats. Tómate un rat X. Ahí, yo que tengo servo. Vale, vale. Y se escucha un bicho que yo no sé qué. Mira, mira cómo la bajamos, Dani. A cuerpo a cuerpo, chaval. Qué locura. Toma, ya. Puto chupasando. Gancho de pérdicas terminador. Me suelen de nivel. Spad revolucionada y furioso. Bueno. Aumenta el daño con cada impacto consecutivo. A ver. Se fue la música de repente, tío. Sí. Se apagó el juego. Pff. Nada, el gancho de partida esto es una mierda. Porque sí. Más 30% de daño a maile, lelux y bichos, tío. Ojo. Planazo. Bueno. Pues nos preparamos para Wastelanders. Chavales, se viene algo muy grande, chavales. Ni de coña. Mira cómo sube. No confío en nada, me testa. Sin tocar nada. Mira cómo sube. Sí, sí, ya lo voy a ver. No estoy usando estimulante ni nada. La mutación, Borja. La mutación. Bueno, os despido entonces. Sí. Total. Bueno, chavales. Ya sabéis. Si os ha malo el vídeo, dadle a like. Nos vamos a ver en Wastelanders más a menudo. A ver cuánto dura el tema. Yo, la verdad, que no confío mucho en Bethesda. Visto lo visto. Pero bueno. Es lo último que van a sacar de Fallos 76. Así que hay que apoyarla a full. En teoría. En teoría. Nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao. Chao.